Es que el puerto de Arenaga no se instaló allí para llevar cruceristas. Se llevó, entre otras cosas, para llevar toda clase de graneles. Y ahora el señor, el alcalde de Agüíme dice, no, aquí no. ¿Dónde la colocamos entonces? Pues si no se coloca allí, o no se conozcan las inmediaciones, donde único puede colocarse es en la zona de Las Palmas de Gran Canaria. Esta es la cruda realidad. Por lo tanto, lejos de censurar mi iniciativa, sinceramente, es que aquí, yo creo que hay que hablar de una puñetera de esclaros. Es que aquí hay personas que se esconden bajo el tema del ecologismo y con ese tema nos están impidiendo el desarrollo económico de esta isla. Y eso no es censurable. Y lo que es censurable o criticable es que alguien diga, insisto, en el ejercicio de la responsabilidad en la que tengo, que tengo la mitad de la población en esta ciudad y 50.000 parados, pues yo dé soluciones alternativas al bloqueo que en este momento se encuentra una inversión tan importante y tan estratégica como la que estamos manejando. ¿O es que el puerto de la luz no tiene también costes y beneficios para Las Palmas de Gran Canaria? ¿O es que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no asume también riesgos cuando se instalan en su ámbito depósitos de combustible? ¿O es que no tiene riesgo que por las calles de la ciudad estén pasando todos los días camiones llenos de combustibles o llenos de gases o llenos de sustancias peligrosas de todo tipo? Tenemos el puerto y eso ha sido bueno para Las Palmas de Gran Canaria porque nos ha permitido su desarrollo, pero evidentemente genera también costes, genera riesgos, genera problemas. Si finalmente, hipotéticamente, la alternativa inicialmente o la ubicación inicialmente prevista no viera la luz y yo considerara, y conmigo el resto de instituciones, puesto que evidentemente esto no se trata ni de un planteamiento ocasional, ni esporádico, ni excepcional, ni personal mío. O sea, yo lo que he dicho es, señores, si lo que conviene a la isla es que se instale en la ciudad, aquí está la ciudad, para poner el municipio a disposición. Si lo que conviene, ¿no? No es un proyecto ni un capricho mío. El vicepresidente del gobierno, José Miguel Pérez, me ha agradecido el gesto. Oye, lo hable que hayas puesto la ciudad a disposición de esta inversión estratégica, pero yo espero que no sea necesario. Yo no soy jurista, pero sí creo que por razones de interés general, el Estado y la comunidad autónoma creo que puede saltar lo que es el tema de la licencia urbanística. Si no me equivoco, con el tema de la cárcel en Juan Grande, creo que el ayuntamiento también se negó a dar la licencia y al final se realizó. Entonces hay obras que por interés general, evidentemente, pues se puede saltar lo que es la administración local.